¡Esto es chido! ¡Dale, dale! Le llevé uno. ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! Voy a formar allá niños para que les den su aguinaldo. ¡Toma, papá, papá! ¡Déjame, chile! ¡Déjame, chile! ¡Déjame, chile! ¡Déjame, chile! ¡Déjame, chile! ¡Déjame, chile! ¡Vaya con quién ando! ¡No quiere que me graban algo! ¿Cántan a ver? Sí, quieren. ¡A fuera y adentro! Dicen que no les van a abrir. Y después dicen que es la Virgen. Ya les abren la puerta. La última María, yo te ofrezco el alma mía, Padre Jesús, José y María, recibirá en tus brazos el alma mía, Padre Nuestro. Ahi tomate, tómalos. ¿Qué bonito me miró tu abuelito? bien bonita niñeta que guapo no me he bañado ahorita voy a bañar voy a ver tenemos pan mira que guapa mi abuelita mira que guapa tu nieta mira que guapa esa si esta bien guapa está bien abuelita trabajadora no yo dije que no había venido no como crees quería venir a visitarla como he estado me parezco a mi mamá si me parezco a mi mamá si tomo efectivo crédito si yo vi que estaba viéndome yo por todo miren aquí todos aquí está mi abuelita aquí está el chivo mira aquí tenemos el ponche aquí está el chivo wow abuelita aquí andamos aquí andamos digan hola aquí está mi abuelito mi bisabuelita mi bisabuelita wow aquí andamos aquí está lluvia 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 no quieres una papilla si mam que tristeza me da de saber que tú si me olvidaste 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 una vez que te encuentro por ahí ya no he visto antes como de ayer cuando tú me buscabas con palabras bonitas y amor no me enamoraba Juan 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 Juan